¡Aplausos! 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 Nosotros, los aquí presentes, millones de mexicanas y mexicanos, vamos a ver salir el sol de una nueva era. México va a cambiar. Yo me he preparado para servir a México. Yo estoy listo para que juntos logremos el cambio que hoy México necesita. ¡Aplausos! Hoy ya nadie puede gobernar solo. Nosotros, todos los aquí reunidos, vamos a ser el primer gobierno de coalición en toda la historia de nuestro país. Vamos a ser un gobierno de coalición honesto y de resultados en beneficio de la gente. Porque igual que ustedes, sé que México es mucho más grande que sus problemas. México es la fiereza indomable de Cuauhtémoc. México es la obra de Vasco de Quiroga. México es el grito de Hidalgo. México es la bramura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez y la fe democrática de Madero. La esperanza es el sueño de los que estamos despiertos. México vive y se levanta para reinventarse, para superarse, para demostrar que su esperanza es invencible. Y cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! Movimiento Ciudadano. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!